Desde el fondo del abismo que me encuentro Abatido y casi muerto por mis males Con el último aliento de mi vida Yo te pido con ternura que me salgues Sálvame, sálvame Acuérdate de mí, apiádate de mí No me abandones Sálvame, sálvame Si acaso te ofendí, te quiero yo pedir Que me perdones Sálvame, sálvame Olvida por piedad tu orgullo y validad Ven a salvarme Mírame Ávame Si no vienes por mí A este abismo sin fin Quieres matarme Mírame Mírame Ávame Si no vienes por mí A este abismo sin fin Quieres matarme Mírame 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 Mírame